Esta mañana el presidente Juan Carlos Varela se refirió al tema de los inmigrantes en Panamá. Belsis Vinda tiene sus declaraciones y nos cuenta más. Buenas tardes compañeros. Ya a esta hora procesando nuestra información en la sala de edición. Noticias que se han generado en horas de la mañana y que tienen que ver con el presidente Juan Carlos Varela. Y es que recordemos que el fin de semana se dio una manifestación, una protesta de parte de algunos ciudadanos, sobre todo panameños quienes están en rechazo de la entrada de inmigrantes o extranjeros a nuestro país y han solicitado que exista más regulación de parte del gobierno con relación a estos ciudadanos que vienen de distintas naciones. Y es que el presidente Juan Carlos Varela ha mencionado que hasta el momento se va a dar un control y esto tiene que ver con aquellas personas que ya permanecen en nuestro país de manera ilegal o que están de visitantes y que tengan menos de los seis meses para realizarle la documentación o el trámite debido para que estas personas ya cuenten con esos documentos legales en nuestro país. Es parte de lo que él comentaba. Restó sin importancia esta manifestación por considerar que eran pocos los que estaban manifestándose. Él indicó que si acaso habían unas 50 personas en esta manifestación del fin de semana. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Varela con relación a este tema. O sea, que paguen seguro social, que paguen sus impuestos, que tengan su carnet, que paguen su... O sea, lo que yo no quiero es personas y el 2 de enero va a ser un anuncio muy importante porque los dos decretos que nosotros firmamos, el 168 y el 169, le permiten a las personas que están más de seis meses en el país a regularizar su estatus migratorio. Así es compañeros, dentro de otras informaciones que también han hecho noticia el día de hoy es el acercamiento que en las últimas horas ha tenido el presidente Juan Carlos Varela vía telefónica con el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en donde se mencionó que también el tema de la seguridad ha sido planteado entre ambos mandatarios o en este caso el presidente electo Donald Trump con relación a este tema de la seguridad entre ambas naciones. Así es que de momento es la información que se procesa a esta hora de la tarde. Más adelante detalles completos de lo que ha hecho noticia en nuestro país en horas de la mañana. De momento retornamos con ustedes.